Hola, buenas tardes, os voy a enseñar en este mini tutorial como utilizar la aplicación EducaPlay, es una aplicación gratuita, se accede online, entramos en educaplay.com, como dice en google y es muy sencillo, y si que requiere que nos registremos para poder utilizarla, yo estoy registrado y he accedido con mi login normal como en cualquier otro caso, no lo quiero atrepar. Para empezar, empezaríamos a crear actividad y nos da el tipo de actividad que hay, hay muchas adivinanzas, completar, crucigrama, diálogo, dictado, mapas, test, sopa de letras, una ruleta de palabras, relacionar un site, yo voy a hacer un mapa, en este caso sobre polígonos regulares, aquí voy a explicar que es para el quinto de educación primaria, matemáticas, me va a pedir el nivel educativo para el que es, marcaré que es para el quinto de educación primaria, que es para matemáticas, matemáticas, y mi día siguiente y ya podré empezar. Hay una versión premium, en la que no tendríamos publicidad, pero yo utilizo una versión gratuita. y en datos generales, pues tengo otras que me permiten cómo voy a participar en esta actividad mis alumnos, clicando, escribiendo, en modo de juego, demostración de ambos, en modo secuencial o en modo libro. Yo lo dejo así, en clic a juego, en modo secuencial, me pide que añade una imagen del mapa, pues le voy a añadir un archivo, en estos formatos que nos ofrece aquí la posibilidad de hacerlo, selecciono de entre mis imágenes una, voy a elegir, lo que tiene aquí es polígonos regulares. Una vez que ya lo he seleccionado, le doy a enviar, y carga a la página la imagen. Para empezar a crear la actividad propiamente dicha, tendré que añadir respuestas a esta. Y este es un método que voy a tener que repetir en varias ocasiones, mientras estoy trabajando en ello. La respuesta, la primera respuesta que voy a ofrecer va a ser triángulo, y voy a mover este, para establecerla, pues cuando mis alumnos vean encendida esta, pues tengan que escribir la palabra triángulo. También podrían subir un audio, grabar un audio y escribir un feedback para cuando lo hayan resuelto. Bien hecho, por ejemplo. Y doy a enviar. En este mismo caso, pues se lo voy a tener que seguir repitiendo muchas veces o varias veces hasta tener varias respuestas. Bueno, y como veis aquí, pues, la figura ha subido hasta un 82%, es decir, que está bastante avanzada la actividad. He subido un montón de respuestas. Veo que tengo una en la que me he equivocado, y si pincho aquí la puedo editar fácilmente. Veis que he puesto el pentágono, que lo voy a puesto sin tilde. De todas las que he añadido, bueno, si he añadido la tilde puedo revisar y modificar el punto en el mapa, en la imagen, en la que voy a figurar esa respuesta. Bueno, cuando he conseguido que ya está todo correcto y ya tengo todas las respuestas que yo quiero para mi actividad, lo único que me faltaría sería publicar etiquetas. Pues voy a tener polígonos, regulares, y veis que ya se me ha puesto en verde, ya puedo publicar la actividad. La puedo previsualizar y publicarlo. Yo le voy a dar a publicar, una vez publicada, ya podían acceder mis alumnos a ella. Voy a pinchar en ella para que veáis como funcionaría, como funciona con los alumnos. Aquí a la derecha aparecen las actividades que yo ya tengo, y aquí lo que van a ver mis alumnos. En polígonos regulares, comenzar, tienes dos intentos, haz clic en hexágono. Bueno, pues tienes que pinchar, haz clic en octágono, y van pinchando en dos decágono. Pues si se equivocan, aparece el número correcto, le dan a otra vez incorrecta, y aparece y le dice, bueno, que la correcta era esta. En octágono, así van pinchando, hasta que, cuando llegan a los dos intentos para completarla, Nos gewoon iré leyendo las respuestas posibles. octágono, octágono... octágono, 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 y octágono, y octágono. Bueno, como veis, la actividad se ha completado y aquí nos muestra pues la puntuación que yo he obtenido, el tiempo que tardaba en hacerlo y pues aparecería en un listado cuál ha sido mi mejor puntuación si hubiera habido mejores resultados que el mío, esto como está recién creado pues no hay ningún otro resultado pues se viene apareciendo aquí, como veis pues les permite volver a ver las respuestas y pues ver la que han fallado, cómo se llamaba, cuál era la que tenían que haber usado y demás en compartir también tenemos este lugar de insertar en el que podemos, si seleccionamos todo, copiarlo e insertarlo en nuestro blog quedando la actividad incrustada y nosotros podemos la poder mover desde la entrada del blog bueno pues ya como os he dicho igual que este tipo de actividad se pueden crear muchos tipos de actividades y puede resultar muy motivado para nuestros alumnos, lúdico, fácil de hacer y relativamente rápido bueno espero que os sea útil, un saludo